Sistemas, no así, se vale bailar Bailamos Baila Baila Uh, 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 uh Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y buenitas quieren gozar Si tú quieres bailar no solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién es esa chiquita bonita que está por ahí? ¡Se pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Se pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la negra quiere bailar? ¡Se pa' la bola! ¿Quién no baila conmigo, quizás baila contigo? ¡Se pa' la bola! Y le saqué a bailar y me dijo así, así, así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras tu haré Báilame Cuando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame Ándale chiquita Y el saludo es Para el cachete Iba Anda Báilame 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 Un chiquit Uyuhu 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 Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güerigas quieren gozar Si tú quieres bailar no solo hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Y si no es chiquita bonita que está por ahí Se pa' la bola Estará acompañada solita y ella vendrá Se pa' la bola Tú que es que quizás cual a la nena quiera bailar Se pa' la bola Si no baila conmigo quizás baile contigo Se pa' la bola Y me saqué a bailar y me dijo así, así, así Báilame Bendice la chiquita Báilame Como quieras doy Báilame Tantas vueltas y vueltas Báilame Hacela más de ser Báilame Bendice la lenita Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame Báilame, báilame chiquita Pero con clon darteño, verdad Dios Y échale bonito Y que suene ese acordeón Anthony Rendón Báilame, báilame, báilame Y así se baila En AK Arrechos 2021 Y échale bonito Autosistemas Pase, pase, pase Tantas vueltas y vueltas Quieren gozar, si tú quieres bailar No solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo Y con el baile Tienes tu chiquita bonita que está por ahí Se pa' la bola Estará acompañada solita en la mitad Se pa' la bola Tú que es casi saco a la nena Quieres bailar Se pa' la bola Quieres bailar conmigo quizás Bailar contigo Se pa' la bola Y le saqué a bailar Y me dijo así, así, así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras doler Báilame Tanto vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame Báilame chiquita Eso